La subida a Peña Blanca, primera prueba del Campeonato de España de Automovilismo y puntuable para el Campeonato de Andalucía, se desarrollará entre el 10 y el 12 de marzo. Este año contará con dos novedades importantes, según se confirmó en el momento de la firma del convenio de colaboración entre el consistorio y la federación. La salida se ha integrado en el casco urbano, concretamente al inicio de la Avenida de los Reales y además la estructura logística se trasladará al paseo marítimo. Este año la prueba tiene un añadido más interesante aún y es que la logística de todos los coches, todas las escuderías va a estar en el paseo marítimo, por tanto muy accesible y permanentemente puede ser visitada o observada por toda la gente que lo desee. Es decir, la prueba ya no es solo la carrera en sí, sino que al participar en la logística del centro de la ciudad, pues todo el mundo va a estar permanentemente en contacto con la prueba. El presidente de la Real Federación Española de Automovilismo, Manuel Aviñó, destacó por su parte el gran atractivo de esta prueba que cuenta con importantes alicientes para los pilotos. Es una prueba tremendamente bonita por la ubicación en sí del municipio, por Estepona. Es la primera prueba que va a abrir el certamen. Se presenta el Campeonato de España de Montaña en las instalaciones del Consejo Superior de Deporte y con el secretario de Estado y haremos menciones efectivamente a que esa apertura inicial del campeonato se realice aquí en Estepona. Para los organizadores de este evento deportivo, la celebración de una prueba como esta en Estepona se puede considerar un sueño cumplido. El fin de semana del 10, 11 y 12 de marzo va a ser el sueño de cualquier aficionado al deporte de motor y la suerte de los ciudadanos de Estepona y de toda la zona, ya puedo hablar desde provincia de Málaga, Andalucía, incluso a nivel nacional, de poder tener un paddock en su paseo marítimo. Este evento supondrá un importante impacto económico y turístico para la ciudad. Gracias.